Hola, soy Néstor Serra, colaborador de Fisio Online para el fitness y el deporte. Hoy vamos a hablar de los push-ups, las diferentes opciones que tienes para hacer un push-up y aquellas progresiones y regresiones para ir construyendo tu movimiento y que se convierta en muy estable, fuerte y preparado para realizar progresiones más complejas. Básicamente hay dos posiciones del cuerpo que utilizamos para los push-ups. La primera es la posición de la espalda neutra que llamamos, la cual si yo estoy erguido mi columna vertebral tiene una lordosis lumbar, una cifosis dorsal o torácica y una lordosis cervical. Esta misma posición de mi cuerpo es la que voy a colocar en la plancha. Entonces, aquí, como podemos ver, se mantienen las tres curvas a nivel lumbar, a nivel dorsal y a nivel cervical. En esta posición intento separar la cabeza de mi pelvis como si quisiese crear espacios, alargando espacios. La segunda opción es lo que llamamos la posición de hollow body. ¿Qué es un hollow body? Mira, lo hago también erguido. Si esta es mi posición neutra, en el hollow body, mi pelvis hace una retroversión. ¿Qué es? Que la parte inferior va hacia adelante, la parte superior va hacia atrás. Entonces hace esto. Aquí activo mucho mi glúteo y mi abdomen para poder realizar esta retroversión. Bien, mi abdomen ya está fuerte. La segunda parte es a nivel torácico. Hago una flexión torácica cerrando mi esternón con mi pubis. Entonces, es como si quisiese acortar estos dos puntos fuertemente. Entonces, con el primer movimiento, la retroversión y luego este acortamiento de estos dos puntos. Ahora mi abdomen está muy duro, muy fuerte. Esta posición se utiliza mucho en artes marciales o se utiliza en aquellos movimientos que requieren de un empuje en diferentes direcciones, sin cargas encima de la cabeza, encima de la columna, pero que requieren de una gran estabilidad, una gran fuerza. Bien, y por último, mis hombros en esta última posición. Lo que hago es que los separo de las orejas, por lo cual desciendo las escápulas, engancho la escápula a la caja torácica y bloqueo en esta posición. Todo mi centro está muy, muy activo. Esta es la segunda forma de realizar un push-up. Bien, respecto a la posición de los brazos. Mis manos pueden estar más separadas o más juntas. Más separadas soy capaz de realizar más fuerza, de ejercer más fuerza. Incluso mis escápulas, en esta posición de retracción, que es cuando las dos escápulas se desplazan hacia atrás, también tienen un pequeño movimiento aquí, pero cuando hago esta prensa con los brazos, mis escápulas tienen este movimiento, pero aquí soy capaz de ejercer más fuerza. Sí, con mi extensión a nivel torácica, que fíjate que es completamente diferente a la posición de hollow body. Entonces, desde aquí bloqueo la posición y realizaría este press con mis manos. La segunda opción es cuando mis manos están más juntas, a la anchura de los hombros, más o menos. La separación es la misma anchura de los hombros. Esta es una posición en la cual utilizo para lanzar cosas, para controlar cosas cerca de mi centro de gravedad. Bien, esta segunda opción es la que generalmente utilizo cuando realizo los hollow body push-up. Bien, la posición de hollow body. Entonces, para la primera te recomiendo que abras más las manos, porque así podrás desarrollar más fuerza. Y para la segunda, que es una posición más de control del cuerpo, puedo desarrollar menos fuerza, pero genero mucha más estabilidad. Bien, entonces, en esta primera, yo, por ejemplo, separo las manos hasta que están fuera de la colchoneta. Y desde aquí bloqueo la posición, bajo y empujo, bajo y empujo. Mi cuerpo se mantiene como una plancha en todo momento. Para la segunda, voy a colocar las manos dentro de la colchoneta y así la separación entre ellas es mis brazos. Un truco, si te miras frente a un espejo, cuando apoyo las manos en el suelo y tengo un espejo delante, fíjate que mis brazos y mis antebrazos forman dos líneas paralelas. Entonces, si ves que no forman dos líneas paralelas, es que no están a la separación de los hombros. Bien, aquí sí, aquí no. Más difícil con los brazos a la anchura de los hombros. Entonces, desde esta posición, me coloco en lo que hablábamos del hollow body, la cadera, la columna y las escápulas, y mi cuerpo va hacia adelante. Mi cuerpo no va vertical hacia abajo, tanto como en la primera opción. Va como un poco hacia adelante y vuelve. Fíjate en mis antebrazos. Se mantienen perpendiculares al suelo. Entonces, desde aquí, activo bien fuerte, bajo y empujo. Bajo y empujo. Esta posición es más dura, es más difícil ejercer fuerza sin perder la estabilidad del cuerpo en esta posición. Así que, en función de tus objetivos, puedes escoger una u otra. Ahora vamos a hablar de los fallos más comunes y las progresiones o regresiones que podemos hacer para solucionarlos. Lo primero es, no tengo aún desarrollada una gran fuerza en mi tronco, en mi tren superior, y en mi tronco, sí, en mi zona centro. Entonces, ¿qué me pasa? Pues que, cuando bajo, no puedo y me desmonto. Tengo aquí dos opciones. Una más, menos regresión, que sería apoyar las rodillas. Bien. Bien, voy a hacerlo con la primera, la posición neutra. En esta posición, en vez de estar con rodillas extendidas, apoyo rodillas. Pero tengo que mantener la línea de mi cuerpo y bajar aquí y subo. ¿Qué estoy haciendo al apoyar las rodillas? Disminuyo la palanca. Disminuyo la distancia desde mi centro de gravedad o centro de masas de mi cuerpo al punto de apoyo. Por eso es más sencillo, porque hay menos palanca. También elimino el peso de las piernas, pero eso tampoco interviene mucho. Sí, pero sí que aquí hay menos palanca que en esta posición, con las rodillas extendidas. Segunda regresión que puedo realizar. Cojo una silla o una mesa o incluso lo puedo realizar en la pared. Bien. ¿Qué hago? Me coloco en la plancha encima de esta mesa o de esta silla. Al estar en esta posición, estoy disminuyendo el componente vertical. Fíjate que mi cuerpo, si estos son los pies y esta es la cabeza, mi cuerpo, en vez de estar en esta posición, está en esta posición. O sea, disminuyo la distancia de mi centro de gravedad al punto de apoyo también. Entonces, el componente vertical se incrementa, pero disminuye mucho la palanca. Entonces, aquí lo que estoy realizando es una plancha mucho más sencilla. Y a partir de aquí, bajo y subo, bajo y empujo en esta posición. Más sencillo si lo realizas en la pared. Menos sencillo si en vez de esta altura lo realizo con una altura menor. Bien. Esto sería una regresión para cuando nos falla fuerza, componente de fuerza en el tren superior. Pero hay otros fallos que podemos ver. Por ejemplo, cuando perdemos la estabilidad de las escápulas. Muchas veces, ¿qué vemos en los alumnos? Y ahora lo voy a hacer con la segunda. ¿Sí? El hollow body. Vemos que están en esta posición y cuando les dices, baja, hacen esto. Mira mis escápulas. No han flexionado. No hay ningún movimiento a nivel del codo, pero su cuerpo ya ha bajado. ¿Sí? Aquí y bajo. Bajamos. Y luego, claro, cuando suben, ya tienen esta escápula totalmente descontrolada. Bien. Esto es un fallo a nivel del serrato mayor que no tiene la suficiente fuerza para estabilizar esta escápula. Hay algunas veces que simplemente es que queremos bajar y con el mínimo esfuerzo posible. Pero este no es. Imaginemos que esto no es nuestro fallo. Sino que tenemos poca fuerza en nuestro serrato mayor. Vale. Pues vamos a hacer un ejercicio para ayudarnos a estabilizar, a mejorar esta fuerza del serrato mayor y ser más estables en las escápulas. Lo puedo hacer de rodillas o sin rodillas. Desde aquí y hago lo mismo. Bajo y empujo solo escápulas. Bajo. Mira los codos. Miran hacia atrás, hacia mis rodillas. Y empujo solo con escápulas. O sea, junto hombros por detrás de mi cuerpo y empujo con escápulas sin subir los hombros, sin acercar los hombros a mis orejas. Bien. En mi dorsal tiene que estar activo en todo momento, separando también las escápulas de mis orejas. No estoy aquí, sino que activo separando bien las escápulas de las orejas. Ese será el trabajo que puedo realizar. Y lo mismo sin las rodillas. Bien. El mismo movimiento lo puedo hacer en la pared, lo puedo hacer en la silla, exactamente igual que hemos comentado antes con la otra regresión. Y el último gran fallo que podemos ver es personas que están haciendo los movimientos y, mira, hacen esto. Bajo y subo. Entonces, si te fijas, la cadera se queda en el mismo sitio en todo momento. Lo que sube y baja es el cuerpo. Bien. Esto es un ejercicio que es válido. Lo que pasa es que no estás realizando realmente un push-up. El objetivo del push-up, ¿qué es? Mi centro de masas, subirlo y bajarlo porque estoy moviendo mi cuerpo. Es un ejercicio con el propio peso corporal, con todo el cuerpo. Mi centro de masas más o menos está a esta altura, ¿sí? Más o menos un poco por debajo del esternón, etc. Bien. Mi objetivo será empujar esta zona hacia arriba, no la cabeza, no los hombros. Para esto vamos a coger una resistance band, una banda de resistencia. Bien. Y que no tenga mucha, mucha resistencia. Y mira, le voy a dar una vuelta y otra vuelta, ¿vale? Para que detrás de la espalda no empiece a subir y bajar. Y ahora, ¿qué hago? Me la coloco a la altura, debajo de las escápulas, a la altura de más o menos donde estaría mi centro de masas. Bien. Y desde aquí voy a realizar los push-ups. Coloco las manos a la anchura de los hombros, o si quieres el otro, más separadas. Y bloqueo esta posición. Lo haré primero con las rodillas en el suelo. Y cuando bajo, empujo el centro de gravedad hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si lo hago con las manos abiertas y posición de plancha sin rodillas, bajo y empujo centro de gravedad. Bajo. Y noto la resistencia en esta zona, en este punto, que es el que realmente tengo que concentrarme en ascender. Es una regresión porque estoy viendo qué me está fallando y haciendo una modificación para poder fijarlo, para poder corregirlo. Pero es más duro que un push-up normal. Las regresiones, nunca hemos dicho que sean más sencillas. A veces, a veces, son más difíciles porque me hacen poner la atención en un punto determinado y para ello tengo que incrementar carga, incrementar complejidad. ¿Bien? Vamos a ello. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.